Bueno, pues nos vamos, nos vamos a Gran Canaria para hablar con don Carmelo Suárez, secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España. Don Carmelo, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, estará usted de acuerdo en que se acabó la crisis, ¿no? ¿Para quién? Ah, pues está bien matizado. Yo le decía por lo del 40% más de ricos. Para Telefónica, para Repsol, ¿no? Para Mercadona, sí, para ellos. Tampoco pasaron mucha crisis, pero bueno, ahora efectivamente a base de contrarreformas laborales y de aumentar el nivel de explotación de los trabajadores, pues para ellos sí se va pasando la crisis. Pero evidentemente para la clase obrera, para los sectores populares, para los autónomos, no hay ningún cambio en absoluto. Cuéntenos, cuéntenos cómo está viendo esta actualidad. Ustedes que son, pues bueno, yo creo que nadie más riguroso, tan metódico, es una labor de formación permanente con todas esas asambleas, esas luchas obreras. Y la verdad es que uno ve lo de Grecia y al final no sabe uno... Bueno... Vaya circo este, ¿verdad? Al final sí sabe uno. Yo creo que precisamente lo de Grecia lo que ha hecho es poner en claro cuáles son los límites de la gestión del sistema capitalista. Es decir, no puede ocurrir que Sirisa fuera a las elecciones, vendiendo una imagen de que ellos iban a plantar cara a los memorándum de la Unión Europea, a la troika y a los hombres de negro, como se decía, y que Sirisa, pues han pasado muy poquito tiempo, muy poquitos meses, y Sirisa, pues está ahora apoyando, pues uno de los peores, si no el peor memorándum que haya tenido Grecia en todos estos años y aceptando un tercer rescate cuantiosísimo que va a ir destinado fundamentalmente a ese dinero, pues a pagarle a los acreedores, generando una deuda todavía mayor y cargando sobre la espalda de los trabajadores absolutamente el peso de todas esas medidas. Es decir, la cosa es tan exagerada, tan contundente, que inclusive la televisión pública griega, que volvieron a abrir Sirisa como una de sus grandes promesas electorales, una de las condiciones que acaba de aceptar Cipras en el proceso de negociación de este último fin de semana, es que vuelven a cerrar la televisión griega, despiden otra vez a las trabajadoras y los trabajadores de la televisión pública griega. Es decir, que no queda absolutamente nada. Cipras tiene un problema muy grave mañana que tiene que aceptar en el Parlamento, tiene que conseguir la aprobación en el Parlamento de un proceso de reforma de las pensiones y del aumento del IVA. Y tiene ya dificultades incluso internas, donde parece ser que al menos 30 diputados de Sirisa se niegan a votar mañana esas medidas, por ser tan brutales. Y lo que aparece reforzado es la posición del Partido Comunista de Grecia, que dijo que en ese referéndum del pasado día 5, votar sí o votar no, era en los dos casos votar a favor de la Unión Europea, a favor de los monopolios, a favor del nuevo rescate, a favor de los ajustes y los recortes. Y el Partido Comunista de Grecia planteó un doble no en el referéndum. No a lo que plantea Bruselas, no a lo que plantea el gobierno de Sirisa, y sí a la salida de la Unión Europea y a la salida del euro. Que de alguna manera y curiosamente es lo que de una manera tímida planteó Varoufakis, y que le costó la dimisión, porque Varoufakis planteó, y lo acaba de hacer público ayer en una entrevista, que lo que había que hacer ante el corralito era coger y desvincularse del Banco Central Europeo, recuperar la soberanía sobre el Banco Central de Grecia, hacer una emisión de bonos para provocar una quita de la deuda, y a partir de ahí empezar a discutir. Eso se discute en la noche de la crisis fuerte en el núcleo duro del gobierno de Sirisa, que son seis miembros, y de esos seis miembros, solo Varoufakis y otros apoyan esa medida, los otros cuatro, entre ellos Cipras, dicen que no, que nos atreven a una medida de ese tipo, y entonces terminamos en esto, que son la demostración clara de lo que son los límites que tiene la socialdemocracia y la gestión dentro del sistema capitalista. Por tanto, ninguna sorpresa. Las cosas quedan claras, y evidentemente dentro de la Unión Europea, dentro de los límites de la dominación del capitalismo, son los grandes monopolios, el gran capital financiero internacional, quien impone las medidas, y no dejan ningún margen para una gestión, digamos, humanista, una gestión, digamos, más cercana del capitalismo. El capitalismo es el que es, y necesita ser lo que es, porque hoy el inmenso poder del capital monopolista no deja margen absolutamente para ningún otro tipo de política dentro del sistema. Carmelo, estando todo tan claro de cómo el sistema manipula todo, cómo creó al Felipito González, cómo ahora ha creado a Podemos, yo sé que esto le enfada a mucha gente, porque me llegan comentarios de gente que yo los considero amigos y los aprecio mucho, y han sido luchadores sociales importantes, pero que, bueno, en este juego, vamos, perfectamente claro de la cesta y compañeros, vivimos aquello, lo dijimos, en su momento, pues bueno, pues sueñan con que Podemos es lo que no es, y entonces se enfada mucho cuando le hacemos una crítica a Podemos, pero hombre, si es que hasta las pérdidas de papeles como esto, que a todo el mundo le estoy preguntando esta última semana, eso que dice Pablo Iglesias, cuésete en tu salsa de estrellas rojas, pero no te acerques, no quiero cenizos políticos que en 25 años han sido incapaces de hacer nada, que se queden con la bandera roja y nos dejen en paz, yo quiero ganar, ¿qué le dirías tú a este payaso? Bueno, este payaso que estamos diciendo es que en el peaje que hay que pagar para ser aceptado dentro del sistema capitalista hay que hacer también anticomunismo, y entonces el señor Iglesias se convierte también en un anticomunista activo, trata de jugar su papel todavía con mayor compromiso el que le asignan las clases dominantes de intentar el alejar a la clase obrera de las posiciones revolucionarias, eso es lo que hace Pablo Iglesias cuando coloca este tipo de discurso que lo único que pretende es trasladar lo que ha hecho Cipras en Grecia, es decir, nosotros somos capaces de conseguir al gobierno, nosotros cuando consigamos el gobierno vamos a plantar cara a los grandes monopolios, cuando plantemos cara a los grandes monopolios van a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, ese es el discurso mentiroso que se vende y que luego no necesita mucho recorrido de muchos meses para demostrarse como un discurso absolutamente falsario que termina una vez más cargando sobre la espalda de los trabajadores todo el peso de la dominación capitalista. Ese es el papel que por eso se apoya por medios de comunicación masivos del sistema a estas opciones porque con ellas consigue alejar a los trabajadores de una posición consecuentemente combativa y ese es el motivo por el cual se publican las expectativas electorales que van a tener tremendos resultados electorales y a la gente que le están colocando que hay que votar para eso y al hombre se le calienta el pico ya en última instancia y lanza entonces su diatriba anticomunista contra las organizaciones de la clase obrera y por tanto vivimos en un escenario una fuerte lucha ideológica pero en esa fuerte lucha ideológica evidentemente si no hay un discurso una posición que con claridad plantea a la clase obrera una salida distinta todo se queda en el ámbito de esa nueva socialdemocracia y todo se queda en el ámbito de ese de ese gestionar el sistema capitalista y trabajar dentro de los límites del sistema capitalista por tanto estamos hablando de de que en esa lucha ideológica el sistema siempre va a apoyar aquellas opciones que le garanticen la inmovilización de la lucha de los trabajadores que le garanticen un discurso engaño a obreros para que exista paz social en el sistema se acepten las normas del juego democrático burgués y dentro del juego democrático burgués sea todo el límite que se aspire en la lucha política está claro que podemos y otras organizaciones que puedan surgir en esa misma onda lo que están haciendo es trabajar en los límites de de esa imposición del sistema capitalista de esos digamos coordenadas en las cuales el sistema quiere mantener toda la actividad política de cualquier de cualquier organización y mientras se esté dentro de esos límites se obtienen los apoyos del sistema se obtienen los apoyos de sus medios de comunicación se obtiene lógicamente una participación en una cuota de poder dentro de las instituciones y con eso se consigue una colaboración muy valiosa para las altas clases dominantes para arrinconar la lucha de la clase obrera para desaparecer si ellos pudieran del escenario de la lucha política a las organizaciones de la clase obrera a los trabajadores y las trabajadoras y como no a las posiciones revolucionarias Carmelo vamos a ver el sistema la verdad es que hay que reconocer que tiene un poderío y una vamos a llamar no llamamos la inteligencia que son unos listillos de cojones como se montan todos estos tinglados sabiendo que los tienen perfectamente cogidos yo por ejemplo en el caso de Cipres a veces digo mira que el día 5 te acuerdas todas las ilusiones con aquel referéndum todos contentísimos porque se había ganado por casi 23 puntos de diferencia y tal pero todos nos sentíamos vamos de Siriza y demás y después pasa todas estas cosas y uno dice pero vamos a ver pues recuerda mucho a Zapatero también con aquellos 135 y tal pero que pasa porque al final uno dice Chacho pero estos tíos están embatumados digamos a niveles porque joder es que hay que tener unos mínimos de dignidad no sé lo que ha hecho Barufaki salirse y se va que es lo que pasa que estos tíos están pringados hasta arriba que los tienen cogidos por cosas de todo tipo de variado tipo ¿cómo interpretas tú esta putrefacción política? ya pero ellos aceptan las reglas del juego ellos quieren jugar dentro de las reglas del juego ellos son gente que aparezcan en la lucha política cuestionando las reglas del juego ellos dicen que aceptan las reglas del juego pero que ellos con las reglas del juego son capaces de hacerlo mejor y entonces pues en esas condiciones no pueden ir más allá es decir ¿cuál es la utilidad de Cipras convocando el referéndum? que genera una ilusión de participación democrática del pueblo y el pueblo más lo celebra cuando responde ahí de esa manera tan contundente que respondió el pueblo lo celebra y y entonces se consigue el que fundamentalmente legitimar la paz social es decir que el pueblo piense que está siendo protagonista de algo y entonces hay una tremenda euforia y no hay el pueblo no siente la necesidad de otros cambios políticos claro como el el grado de agudización de la crisis es tan tan extrema los márgenes para para la maniobra política son cada vez más estrechos y lo que el 5 por la noche era tremenda euforia a los niveles populares y la garantía de una paz social porque todo el mundo estaba contento con haber tomado la decisión que creían más conveniente para sus intereses ahora eso escasamente ha durado una semana diez días cortos y entonces ahora hay una situación de crisis política en Grecia de un enorme calado que no saben cómo van a resolver que no saben cómo van a resolver porque ahí se está hablando de la posibilidad de de la dimisión de Cipras de la posibilidad de una convocatoria de elecciones adelantadas que no van a resolver nada evidentemente y y por tanto una situación en que el recorrido digamos el respiro que obtuvo el capitalismo griego con la gestión de gobierno de Siriza ha sido tremendamente corto y eso es lo que va a caracterizar el desarrollo de la lucha de clases está caracterizando en estos tiempos va a caracterizar cada vez más es decir el enorme dinamismo del desarrollo de la lucha de clases que lo que hoy en este momento un gobierno puede considerar estabilizado digamos el caso de Mariano Rajoy en España pues a lo mejor en un plazo muy corto de tiempo demuestra que tiene una altísima inestabilidad una altísima falta de credibilidad social y aparecen fuerzas nuevas que plantean con fuerza alternativas que el sistema no considera aceptable dentro de sus intereses de dominación de las clases dominantes etcétera etcétera por lo tanto hay una situación de una enorme movilidad social y la lucha es el elemento fundamental pero la utilidad de los partidos engaña obrero es realmente impresionante es realmente impresionante los partidos engaña obrero juegan ese papel juegan ese papel y entonces la lucha por desenmascarar a todas esta gente que con una política de gestos pretenden garantizar la paz social a los grandes monopolios pues evidentemente es una lucha y un combate que hay de quedar con mucha firmeza con mucha claridad entonces ese es el punto en el que estamos hay que dar esa lucha hay que dar esos combates hay que hacer una propuesta política realmente alternativa transformadora y ahí es donde estamos los comunistas lógicamente dando la batalla con todas nuestras fuerzas ayer ayer puse bueno algo así como una hora y pico de ese debate que tuvo lugar el viernes pasado me pensé que fue en el círculo de las artes en Madrid con participación me pensé que eran 11 organizaciones desde Alberto Garzón o estaba Uralde de ECO bueno un aspecto bastante amplio incluso hasta Podemos de alguna manera estaba representado no oficialmente pero sí parte de Podemos y tal y bueno cuál es la salida ahora bueno sabes que eso pues ahora en común que cómo o sea por ejemplo cómo valoras tú lo de Ada Colau digamos ese Barcelona en común o el tema de Madrid con Carmena cuál es el camino hoja de ruta que siempre te pregunto un poco sobre este mismo tema qué hoja de ruta hay que marcar para que no seamos tontos útiles bueno yo creo que la hoja de ruta que hay que marcar fundamentalmente es darle el protagonismo a las luchas del movimiento obrero es decir podríamos preguntar qué tiene que ver la opción de Carmena o de Colau con la lucha de los trabajadores de Coca-Cola que acaban de ganar otra vez en el Supremo su lucha contra el ERE la diferencia tremenda que hay ahí es que en el caso de Coca-Cola son trabajadores organizados en torno a sus derechos como obreros de una gran multinacional en este caso que plantan cara a un ataque que realiza la empresa contra ellos plantean una estrategia de movilización de lucha de piquetes de lucha sindical de lucha política y consiguen forzar las cosas hasta obtener una victoria cuál es la diferencia con Colau o con Carmena que no hay nada de eso que ahí no hay clase obrera que ahí no hay trabajadores hay esa categoría tan híbrida que es eso de los ciudadanos en la cual se dice que mediante la participación digital el votar por internet y el participar en procesos de mareas así difusas es el camino para cambiar las condiciones de la gestión y cuando se llega al poder lo que se hace es negociar con la banca la ejecución de las hipotecas que no la no ejecución de las hipotecas porque lo que se está negociando es que eso se haga sin violencia policial que eso se haga dando un plazo para trasladar a la familia a la que el banco le quita la vivienda a un albergue municipal o a una vivienda social para que no lo dejen tirado en la calle entonces se hace una gestión más social que inclusive a la banca le viene bien para lavar su imagen de buitres que chupan la sangre de las familias obreras pero realmente a las familias obreras se les termina quitando la casa con la colaboración de formaciones como la de Colau o como la de Carmena no ha habido ningún caso en que esa gestión del tema de las ejecuciones hipotecarias y de los lanzamientos de la gente de su casa termine en una renuncia del banco a quitarle la casa a la familia trabajadora por tanto hay una gran diferencia nosotros en la posición que estamos diciendo no, el camino es el camino de los trabajadores de la Coca-Cola el camino es el camino de tantos colectivos obreros de los mineros asturianos y leoneses el camino es el de tantas otras empresas donde permanentemente todo el mundo va plantando caras y van organizando un movimiento obrero fuerte en torno a una propuesta política donde son los trabajadores y las trabajadoras quienes determinan el proyecto político eso es lo que no existe en lo otro lo otro es la negación de eso tratan de ocultar a la clase obrera tratan de ocultar directamente la lucha de clases y tratan de llevar el problema de la clase obrera a un problema de gestión más ética del sistema capitalista y Tsipras nos acaba de mostrar una vez más por si hacía falta que no hay posibilidad de gestión ética del capitalismo que si se gestiona el capitalismo se gestiona con las leyes que impone la dictadura del capital y las leyes de la dictadura del capital son hoy recortar pensiones aumentar el IVA privatizar el sistema eléctrico griego generar una bolsa de activos de 50 mil millones de euros para dárselos a los deudores y esas son las condiciones otra vez se vuelve a demostrar claro siempre la burguesía las clases dominantes van a vender la imagen de esas fuerzas nuevas que aparecen ahí modernas que van a gestionar el capitalismo de una manera más humanitaria porque con eso consiguen la paz social y el objetivo es buscar la paz social y les caracterizan a veces inclusive de izquierdistas etcétera etcétera nada más que con la intención de decir a la izquierda de eso no hay nada y evidentemente que a la izquierda desafortunadamente hay mucho sino sería una desgracia para la clase obrera que todos estos partidos engaña obrero fueran los que los que tuvieran el control de la situación ¿no?